En este nuevo video vamos a jugar a Mongoose Ok, vamos a buscar una partida Voy a quitar la musiquita, no me gusta Para no perder el tiempo voy a saltar esta parte Bien, a ver Pero yo quiero ser impostor, pi 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 Alterador Ayuda, nos morimos No, pi pi pi, mataron al Cian ¿A qué se refiere Naruto? No sé si votar por Maluma o por Val Qué nombres tan raros y falsos Fui el primero en votar XD Esperemos a que todos voten O que se acabe el tiempo para votar Bueno, así que bye bye Maluma ¡Sí, era! Ay, por Dios Siempre Tengo un mal presentimiento que me va a matar al negro ¿Qué? Vila Es Vila Si no es de votar Vila Vila Miente T XD Claro, mami Porque tengo que ver el mapa El Vila se quedó quieto antes del sabotaje Si se quedó quieto tiene que ser el impostor Así o sí Bueno, así que bye bye Vila Bueno, así que bye bye Vila A ver, ¿con cuál comienzo? Creo que voy a comenzar con la del almacén No sé por qué fui por aquí Si era más fácil ir por el otro camino Dejaron la puerta cerrada y Pi, 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 pi No podrá hacer las tareas de ese lugar No, otra vez ¿Por qué a los tipos les encanta sabotajer acá? Sí Ayuda, me dejaron encerrada Ni modo, tendré que esperar Mataron a alguien No, pi, pi, pi Mataron a dos Rosa pastel ¿Te refieres a Rosaseo? O sea, a Kami Tengo mucha hambre Voy a preguntar No, no No Ya, pues Votemos por Kami Si dicen que es ella Es ella Bueno, así que Bye bye Kami ¡Mamá! ¡Soy un angry bear! ¡Vamos! ¡Ganamos chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Tu video! No subí de nivel Sigo en el nivel 15 Gracias por ver chicos